El capítulo cuarto de la primera carta de Juan es la fuente de donde viene la primera lectura de hoy. Dice el apóstol, Dios es amor. Una de las frases más sublimes de toda la escritura. Dios es amor. Una frase que nos llena de alegría porque la experiencia de amar y la experiencia de ser amados es algo que no sólo tenemos muy próximo, sino también algo que nos ha llenado de alegría muchas veces, algo que ha significado vida. Aquellas personas que nos han amado, aquellas personas que han entregado algo de su historia, algo de su vida por nosotros, esas son las personas que sentimos que nos han dado vida. El que entrega vida, da vida. Y por eso, esta frase tiene un ribete de gozo, porque si Dios es amor, entonces no está lejos de muchas de las hermosas experiencias que hemos tenido. Si Dios es amor, es muy cercano, es muy, muy próximo. Si Dios es amor, Él es el Dios con nosotros. El gozo, el regocijo que se experimenta al percibir todo esto, sin embargo, debe tener una lucidez. Hay que conservar una claridad para no dejarse engañar, porque aunque es verdad que Dios es amor, no todo amor viene de Dios. Aunque es verdad que Dios es amor, en el amor hay falsificaciones también. Y no debemos permitir que una falsificación cumpla el papel de un ídolo que oscurece y que aleja de ese Dios que se nos ha revelado en la Biblia. ¿Cuál es la manera de no confundirse? Lo afirma el mismo apóstol en este mismo capítulo cuarto de San Juan. Porque lo que nos dice San Juan es que Dios ha manifestado su amor dándonos a su propio Hijo. Es decir, el amor no es una palabra como una especie de caja para que cada uno la llene con lo que le parezca. Y diga, bueno, entonces si yo amo a mi perro, o si yo amo la naturaleza, o si yo amo a mi pareja, sea otro hombre, sea otra mujer, entonces ahí está Dios y que nadie me critique porque Dios es amor. No, 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 no. El amor del que habla San Juan no es una caja para que tú metas lo que a ti te parece. El criterio de ese amor, es decir, la concreción y contenido de ese amor, está bien claro en el hecho de que Dios envió a su Hijo. Cuando nosotros descubrimos lo que esto significa, cuando nosotros descubrimos que ahí se revela el amor, entonces ya entendemos qué es lo que quiere decir esto. A ver, ¿dónde conozco el amor? En la donación de Dios Padre, en el don que Él nos ha otorgado, precisamente en la persona de su Hijo. Ahí conozco a Dios, ahí conozco el amor. Entonces la palabra amor tiene que ser redimida, tiene que ser rescatada, tiene que ser conservada en su verdadero sentido, y quien rescata, quien redime la palabra amor. Es la donación que Papá Dios ha hecho de su Hijo, y es la donación de ese Hijo hasta la muerte en cruz. Ahí la palabra amor adquiere su sentido. Y ahora que sé qué significa amar, también entiendo que en esa manera de amar, se me muestra quién es Dios. Es decir que es la historia concreta de Cristo en su donación, la que llena de sentido y rescata la palabra amor, y es la palabra amor la que llena de contenido y rescata de una abstracción peligrosa el nombre santísimo, el nombre de Dios.